Una noche soñé que caminaba con el Señor, y en el sueño yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena, una era mía y la otra del Señor. A la cárcel, la escena final, vi que en los momentos más difíciles había, una serie de huellas, y le dije a mi Señor. ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesité? Hijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo. Recuérdalo, en los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Y una noche soñé con las lágrimas del Señor. Y en cada lágrima vi, que era yo quien lo hacía sufrir. Entonces vi mis pasos alejados del Señor. Entonces vi mi vida perdida en el error. Cuando desperté, mis rodillas ya doblé, con lágrimas rodando, entoné esta canción. Perdona mis pecados, y limpia mi corazón. Y escuché de mi Señor, que con su amor me decía así. Hijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Hijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Entonces era yo quien te cargó. Hijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Gracias.